Todo el que quiera en La Habana Disfrutar este rumbo Tiene que traer consigo la invitación guaguancó Todos los buenos rumberos que le gusta el guaguancó Podrán medir su talento con el pinto y el bombón Así los barrios habaneros presentarán credenciales Y toditos por iguales se harán sentir con esmero Tiene que traer consigo la invitación guaguancó 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 Ay guaguancó, guaguancó, guaguancó Qué sabroso mi guaguancó Tiene que traer consigo la invitación guaguancó Qué sabroso caballero, qué sabroso mi guaguancó Tiene que traer consigo la invitación guaguancó Tiene que traer consigo la invitación guaguancó Tiene que traer consigo la invitación guaguancó Dime que sí, quiero un besito Dime que sí, para adorarte Dime que sí, para gozarte Dime que sí, quiero tu paus Como te quiero a ti mi vida Solo te doy mi corazón Dime que sí, para besarte Y para mis locuras de amor Dime que sí, para tenerte Dime que sí, para pedirte Que tú me quieras con el alma Dime que sí, para yo gozar Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Dime mi vida, dame tu amor Dime, dame tu querer Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Tu querer, tu querer, tu amor Tu amor, tu amor, tu querer Cosa linda Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Dime que sí, para ti Mira, dame de tu amor Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Mira, dame tu amor Cosa linda, pero dame tu amor Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Quiero tu querer Quiero tu querer, mi amor Quiero, lo dijo tu amor Mira, dame de tu amor Oye, quiero tu querer Quiero tu querer, mi amor Quiero tu querer, mi amor Música Yo no voy a ir a pagar la bolita Mire compay que lo están esperando Yo no voy a ir a pagar la bolita Con este machete yo corto la caña Música Oye yo no estoy mirando Y no quiero que doñe Como se que no me quiere Voy a suspender el mango Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no tombo caña que la tumba el viento Yo no voy a ir a pagar la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Música Yo no puedo aguantar más No soy burro trabajando El dinero que te doy Siempre lo está tu jugando Música Yo no voy a ir a pagar la bolita Pero mira compay que lo están esperando Yo no voy a ir a pagar la bolita Con este machete yo corto la caña Yo no voy a ir a pagar la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no voy a ir a pagar la bolita Mi pollito solo quiere bailar A este ritmo para poder gozar Este ritmo tan sabroso Todos los quieren bailar Mi pollito solo quiere bailar A este ritmo para poder gozar Ahora todos los pollitos Mi ritmo quieren gozar Mi pollito solo quiere bailar A este ritmo para poder gozar Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo Pero mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo caballero Todos los quieren bailar Mi nena Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo Si le entro caballero Si le entro caballero Pa' bailar, pa' bailar Con su pollito Vamos a ver si ahora Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo Vamos a ver si ahora Bailan bien mi ritmo 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 Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Que yo no puedo volverte a sentir Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero es que no puedo Pasar un instante Sin pensar en ti Me paso las noches Me paso los días Ansioso de verte De estar junto a ti Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir Ay Que yo no puedo estar Ay Quisiera olvidarte Pero siento celos Muy dentro de mí No sé No sé qué me pasa Me siento emocionado Quisiera entre mis brazos Volverte a sentir Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo vivir Ay Sin pensar en ti Que yo no puedo estar Ay Sin pensar en ti Confórmate Ahora que te toca Sin perder también Confórmate Y ahora es cuando es Y ahora es cuando es Y ahora es cuando es Todo el mundo en esta vida Tiene momento fatal Pero el arte de la vida Es de saberla llevar Confórmate Ahora que te toca Sin perder también Confórmate Y ahora es cuando es 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 Yo quiero gozar Y ahora es cuando es Yo quiero bailar Y ahora es cuando es Cuando es Cuando es Y ahora es cuando es Y cuando es Y ahora es cuando es Mírame, no me mire así chiquita Mírame, por Dios no me mire así Mírame, con la mirada serena Mírame, como yo te miro a ti Si sigues mirándome así me da pena Que puedan pensar mal de mí Si sigues mirándome así me da pena Que puedan pensar mal de mí Mírame, no me mire así 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 Que no me mire así mi nena Que yo no soy para ti cosa buena Mírame, no me mire así Que no me mire, no me mire Que no me mire así cosa linda Mírame, no me mire así Ay, pero mira, mira, mira Mira, mira, mírame cosa buena Mírame, no me mire así 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 Como un alfilerero Mírame, no me mire así En cuya felpa roja Mírame, no me mire así Mírame, no me mire así Mírame, no me mire así Y tu pie chiquitito Tiene tal distinción Mírame, no me mire así Que por eso yo quiero Dejar a tus pies mi corazón Mírame, no me mire así Alcumbras de rosa Quisiera poner a tus plantas Mírame, no me mire así Regar tu sendero florido De cosas muy santas Mírame, no me mire así Amor te conforma Hasta la muerte Ser un príncipe azul Para quererte Buscar en la paz de mi puerto Las flores más bellas Poner en tus noches divinas Regueros de estrellas Y como un pecador Arrepentido Implorar a tus pies Perdón y olvido Buscar en la paz de mi puerto Las flores más bellas Poner en la paz de mi puerto Poner en tus noches divinas Poner en tus noches divinas Regueros de estrellas Y como un pecador Arrepentido Implorar a tus pies Perdón y olvido Perdón y olvido Tú me la paga a mí Tú siempre estás En el erizo Y sin granizo Pa' guarachar Eres así De olvidadiza Cuando no tienes Pa' guarachar Deja que te coja negra Sin dinero para guarachar Deja que te coja negra Sin dinero para guarachar ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Cuando te tengo cerca yo me vuelvo loco Me gusta tanto y tanto que no puedo bailar Pero cariño mío cuando tú me besas Así me tienes ya me dio loco por tu amor Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Yo siento un calorcito cuando tú me besas Yo siento un calorcito en mi corazón El calor que yo siento ya me vuelve loco Es un calor sabroso dentro del corazón Cuando te tengo cerca yo me vuelvo loco Yo siento un calorcito en mi corazón Yo siento un calorcito en mi corazón Es un calorcito en mi corazón Yo siento un calorcito en mi corazón Es un calor sabroso dentro del corazón Es un calor sabroso dentro del corazón Y a los guajiro están contentos Alegre van, cantando están Y a los guajiro están contentos Alegre van, cantando están Con su reforma el guajiro Alegre va, cantando están El guajiro se dispone al trabajo con libertad Siembra su tomate, siembra Sus frijoles, siembra Su boniato, siembra Su malanda Siembra, tomate, siembra Sus frijoles, siembra Tu boniato, siembra Tu boniato, siembra Tu maranda Papas de buine La cole Caserita Cómpreme a mí Siembra Con tomate, siembra Sus frijoles, siembra Tu boniato, siembra Tu maranda La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!